Este es el sonido que he estado utilizando en estos últimos vídeos para tocar los coros pentecostales y yo sé que te va a ayudar bastante. Si te das cuenta, estoy utilizando este VST Amplitude. El bajo está mayor de la mitad. Un poco pasado, el medio, leve, a la izquierda, casi a la mitad. Y los altos o agudos los tengo menos de la mitad. Presencia de igual manera. En Reverber no tengo nada en este amplificador. Volumen a la mitad, ganancia a la mitad. Pero hay un efecto que va a caracterizarnos. Oye. Entonces nos va a dar esa sensación que queremos. Y nos va a diferenciar del resto. Si te das cuenta, eso es lo que estoy utilizando nada más. Si queremos darle un Reverber, puedes utilizar el de tu amplificador o puedes usar un extra. Estos no los estoy utilizando para nada. Y tengo también un gabinete J120. Este es el que estoy utilizando nada más. Y si queremos detalles todavía en algunas frecuencias, pues podemos utilizar otro ecualizador aparte. Esto es lo que estoy utilizando. Si tienes un amplificador, yo tengo un Line 6 de 15 watts. Y le voy a dar a flat. Toda la ecualización está flat. No hay ninguna modificación. Incluso aquí tenemos el Drive. Está a la mitad. Bajo. Medios. Agudos. El canal. Está el volumen a la mitad. Pero, como decíamos, hay un efecto que nos va a diferenciar y a caracterizar en este género. Y es un poco darle un poco ese chorus, ese efecto. Le voy a dar un mínimo. La verdad es que solo es un toque el que le voy a dar para que me dé ese efecto. Espero que no se nos olvide algo. Y es la pastilla que vamos a estar utilizando en nuestra guitarra. Y el sonido que deseo no es un sonido fuerte ni un sonido muy bajo, sino un sonido entre bajo y medio. Y entonces es esta posición. Esta es la posición en la que voy a colocar el selector de pastilla. Muy bien amigos, saludos, suscríbanse, síganme y den like al video para más contenido como este. Bendiciones.